Lejos en la ciudad del cazador, donde él persigue el crimen y busca las pistas, lejos del ruido del tráfico, vive una familia llamada los Blues. Había un papá Blues, y un pequeño Blues, y un rancho con vacas y ovejas, y el pequeño Blues tenía una trompeta mágica que le ayudaba siempre con el ganado. En las tardes que el sol se oculta, el viejo Blues decía... ¡Hey, pequeño Blues, ven y tocas tu trompeta! Y él hacía sonar. Planteadas notas en el aire, llenan el lugar. Ovejas y vacas corrían a casa, para escuchar mejor. Entonces, una noche cuando los Blues dormían, ese zorro canalla apareció. Se metió en la casa y robó la trompeta, y luego desapareció. A la mañana siguiente, cuando el pequeño supo que su trompeta no estaba, el valiente rompió en lágrimas. ¡Debo ir a buscar mi trompeta mágica, y la encontraré aunque tarde años! Y Papá Blues va al teléfono, y a la policía avisó. Escuche, alguien robó la trompeta mágica, la trompeta de mi pequeño Blues. A mí me parece que es un trabajo para el zorro, dijo Flanagan a Papá Blues. Así que inmediatamente llamaré al cazador, y lo pondré sobre las pistas, sí. Hola, aquí el cazador, tiene nariz, cazará. Oh, ¿qué fue eso, Flanagan? Robaron la trompeta. Oh, será mejor ir inmediatamente al rancho de los Blues. Sí, así es, no te importe si toco la trompeta. Era un chiste, hijo. Hola, Papá Blues, soy el cazador, tiene nariz, cazará. Oh, qué bien, encontrarás a mi niño y su trompeta, porque sin el sonido de esa trompeta, mis vacas y mis ovejas no volverán a casa. Despreocúpese, con esto su ganado volverá en poco tiempo. ¿Estás loco o qué? Las estás asustando a todas. Están corriendo hacia el otro lado. No te preocupes, hijo, las atraparé. Vuelvan acá pronto. Oye, bola de nieve, ya basta. ¡Basta el nombre del cazador! ¿Qué sucede, amigo? Estoy tratando de cazar algunas de ellas. Bueno, tiene suerte. Por el bajo precio de cinco dólares, le dejaré sonar una o dos veces mi trompeta mágica, la cual siempre lleva a la casa la carne, digo, el ganado. Eso suena como un buen trato. Aquí están los cinco. Y aquí está la trompeta. Ey, es la trompeta del pequeño Blues. ¿Quién eres tú? El zorro. Ah, lo lograste de nuevo. El zorro y la trompeta. Y allí veo todo descansando plácidamente. Dime, cazador, ¿cómo lo hiciste? Bien, hijo. No me gustaría sonar tu trompeta, pero... A mí tampoco me gusta que la haga sonar. Asusta a mis ovejas. Todo está bien gracias al cazador. Y papá Blue dijo... Ey, pequeño Blues, ven a tocar la trompeta. Y él comenzó a tocar. El ganado vendrá corriendo sin parar, sin dejar de buñar. Los blues estarán ahora y siempre bien, porque la trompeta está. Y el cazador la trompeta dejó. Y el cazador la trompeta dejó.